Va a tratar de escaparse, lateral izquierdo del conjunto blanco, a buscar el contraataque, pelota en el medio campo para Oscar Rodríguez, sobrecorredo central, la controla, sigue dominando, trata de darle salida, el pelotazo en profundidad, atención con Alianza en el frente de ataque, llega Martín Mejía, se complica en la salida Águila, llega Dubier Riazgos a controlar, servicio al área para Fito Celaya. ¡Gol! ¡Gol de Alianza! Rodolfo Celaya y el 1 por 0. Asociate con los Crequen en ti, ser dueño es lo tuyo, red de cooperativas, Fede Cases, se abre el marcador allá en el Juan Francisco Barraza. Bueno, analicemos, analicemos este gol, ahí aparece Rodolfo Antonio Celaya García, pelotazo largo. Aquí está, se queda, primero aquí el error, primero este es el error. La pelota, afuera, nunca se ha, tírala, lejos, a la tribuna, a cualquier lado, pero no la despejes otra vez ahí, no la dejés ahí. Buen pelotazo de Riazgos, lo busca Fito y después se conjuga todo, Kevin Melara, el arquero que duda, la pelota era del arquero, tenía que salir con los puños, mirá la elevación que sufre, lo que lleva y ahí aparece, simple y sencillamente, Fito Celaya. Error de portero. O sea, error de todo. Sí, pero... Error de todo. En el despeje. En el primero el despeje porque queda corto. Error de portero.